el influencer rodolfo n popularmente conocido como fofo continúa en el centro de la polémica después de haber agredido a una mujer en las calles del municipio de naucalpán estado de méxico tras un incidente vial la mujer que lo acusó ante las autoridades declaró que tardó más de 20 días en recuperarse el joven se encuentra en prisión en espera del juicio ante esta situación la organización de artes marciales mixtas viral fight anunció que le será retirado el título que había obtenido tras vencer a black cat ruso en diciembre de 2023 en el stage show center de guadalajara jalisco con profunda consternación nos vemos obligados a anunciar la desvinculación de fofo n de viral fight efectiva de inmediato debido a comportamientos que contradicen estos valores esenciales esta decisión incluye la remoción de su titularidad al cinturón como campeón de viral fight viral fight también aclaró que márquez ya tenía experiencia en artes marciales antes de unirse a la organización por lo que su entrenamiento y aprendizaje de tácticas y ética deportiva no fueron adquiridos durante su participación en el evento viral fight 2023 ni bajo la tutela de los maestros asignados en el comunicado la organización reiteró su compromiso con los valores de respeto integridad y espíritu deportivo tanto dentro como fuera del octágono nos comprometemos a mantener un ambiente seguro respetuoso y libre de violencia especialmente en un contexto social como el que vivimos en méxico donde la lucha contra la agresión hacia las mujeres es prioritaria y fundamental añadió